Los primeros minutos están siendo de vértigo Así se empieza a convertir un partido, eh Ahora me debo levantar aquí del acelerador, pero yo Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica Lo tenía claro, siempre, siempre lo ha tenido Se ha colado muy bien, eh Dejando a los defensas con un palmo de narices Y la distribución del jugador pillo, es un goazo Gracias por ver el video